Música Bueno, en el marco de lo que tiene que ver la semana de la educación parvularia pronto celebramos el día de la educadora de párvulo celebramos también el día internacional de los derechos del niño y la niña internacional y en el marco de eso para el empoderamiento de las chicas que están aquí estudiando y con el espíritu que van a tener es que armamos todo este carnaval que es como el espíritu que tiene la educación parvularia el color, el ritmo la música la caracterización todo esto es educación parvularia velar por la integridad por la alegría, por el amor que le tenemos a los niños y las niñas de nuestra comuna Música 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 Me parece fantástico porque obviamente siempre tenemos que intentar celebrar a la infancia porque son los que necesitan siempre estar pasándolo bien y nosotros siempre tenemos que acompañarlos y también celebrar a las personas que están encargadas de cuidarlos mientras nosotros no estamos pendientes de ellos que se les agradece mucho a todas las profesoras y a todas las parvularias que se dedican a eso que es una mansa labor es muy importante de hecho yo soy educadora de párvulas así que es súper importante la educación inicial yo creo que es el más importante porque además nosotros formamos entonces es súper importante la primera etapa infantil Música Mira, día a día se ha hecho más fundamental aportar conocimiento y habilidades para los niños desde lo más pequeños que podamos la detección temprana de tantos niños que estaban antiguamente en casa hoy día están siendo atendidos por todas las instituciones a nivel nacional ya estamos en la tarea de captar más niños de difundir nuestro nivel y sabemos que estamos aportando por lo tanto invitamos a todos a que se unan y puedan participar con las actividades que diariamente hacemos en los colegios en las instituciones de Integra en Junji, la municipalidad siempre nos está apoyando y eso, nada más apoyar eso es lo que necesitamos Música Básicamente nuestra carrera es eso, o sea es la interacción que tenemos que tener con la comunidad es el apego con los niños con las niñas que se encuentran acá en la comuna entonces yo creo que es algo primordial importante y incluir a la comuna en estas actividades tan lúdicas tan divertidas tan entretenidas y que nos acercan a todos como comunidad entonces yo creo que es muy importante todo eso Música Es muy importante la infancia porque son los primeros años en los cuales adquirimos mayor conocimiento y aprendizajes es muy importante apoyar este crecimiento con amor, empatía y también con conocimientos los cuales estamos nosotras dispuestas a entregarle a los niños y niñas Música 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 Gracias por ver el video.